Ayer, el presidente Luis Sabinader, presidente, no él, presidente, sale de su casa, directo al Congreso Nacional, para la Asamblea, en un vehículo, un Tesla S, Tesla S, me encanta ese vehículo, me encanta. El Tesla S es un vehículo eléctrico que ayuda al medio ambiente, no tiene, todos los que tienen un vehículo normal, no bota, ese moflerillo que tiene los vehículos que uno usa, no tiene nada de eso, es un vehículo ecológico que ayuda mucho al medio ambiente. Todo el mundo vio ese vehículo como un mensaje del presidente de que viene por esa vía, de que viene por esa rama, ese camino, que parece ser, y ojalá sea así, porque se ahorraría mucho dinero, que los vehículos serán eléctricos. Y eso sería un palo, vi a alguien que comentó, creo que fue Hugo Veras, que sabe mucho de vehículos, no sé si eso es verdad o no, pero se rumora que la guagua de la policía van a tener, van a ser eléctricas. Eso es un palo, un palo porque tú te ahorrarías más de 300 millones de pesos solamente en combustible, según explicó Hugo Veras en su tweet, si los vehículos son eléctricos. Entonces el presidente manda un mensaje ecológico y de austeridad y de pocos gastos a llegar con un vehículo Tesla S y las personas en las redes sociales felicitaban al presidente por tomar la iniciativa de usar un vehículo, un vehículo eléctrico. Todo el mundo estaba aplaudiendo eso al punto que una persona en inglés hizo un comentario en Twitter y Elon Musk respondió. Elon Musk es el dueño de Tesla, dueño de PayPal, uno de los empresarios de redes sociales más grandes, con más dinero y con más visión en el mundo. Y Elon Musk respondió que tengo que para él es un honor que Luis Sabinader maneje uno de sus vehículos, que todo el mundo sabe que el vehículo se llama Tesla en homenaje a Nikola Tesla, para mí considerado el mejor científico de todos los tiempos. Y hoy en la mañana el presidente Luis Sabinader aprovechó que Elon Musk respondiera el tweet invitando a Tesla a hacer inversiones en este país. Eso es sumamente brillante. Imagínense ustedes que tengamos bombas eléctricas, sitios como por ejemplo aquí en Telenor, como en el PRM hay un colector eléctrico. Hay bancos de popular en la capital con conectores eléctricos que ayudan a que tú conectes tu carro. Y eso ayudaría muchísimo porque joder con combustible y todo ese tipo de vehículos dañan el medio ambiente. Eso es una. Y segundo, el dinero que tú te ahorras. Lo que tú cargas un vehículo neto de aquí, una carga de un Tesla te da para de aquí a la jabón y vuelves. Con una carga. Eso está bien. Una pregunta quiero dar, a ver si como tienes mucho conocimiento de eso, los CG, lo pueden poner, pueden venir. Motores, motores. Los motores, CG principalmente. Tú lo dices por tus amigos porque ya tú no vas a decir CG. Ande, yo estoy a pie. Yo estoy a pie. Pero, sí, sí, hay motores que son eléctricos, pero de la compañía de Tesla no hay motores. Ah, ok. En la compañía de Tesla solamente hay vehículos de lujo. Y ahora viene que para una persona que comentó en las redes sociales de aquí de San Francisco, que un Tesla es un vehículo que no consume la mayoría. No, no lo consume la mayoría, tiene razón. Es un vehículo de lujo que vale 70 mil dólares, pero el vehículo de Tesla, el que viene ahora, que es el del consumo económico, o sea, el que viene para la persona de rango económico, clase media. Ese vehículo, que es el C, el Tesla C, ese estará disponible para el precio popular, para que la persona de precio popular. Un vehículo de Tesla. Y se lo fíen también. Y van a ayudar en muchísimas facilidades. Hasta 300 años. ¿En qué eso beneficia al país? Muchísimo. Primero, beneficia en el sistema ecológico. Segundo, beneficia que si todos los vehículos de instituciones, de policía, son bajo electricidad y son eléctricos. Imaginen ustedes el dinero que se ahorraría el gobierno en combustible. No, porque ya eso es el cuidado de la persona. Hablamos en el sentido del consumo. Amigo, usted puede retirar, que aquí no podemos ver mucha gente. En el consumo. Está celebrando por el hombre. Lo que hay es que eso es una gran... Pero viene una persona siempre y mete la pata y hace unos comentarios desafortunados. Eso es lo ridículo. Y el señor Roberto Cavada pregunta que si el vehículo de Elon Musk, perdón, el vehículo de Luis Abinader, el Tesla, que si se los regalaron, que si fue la primera dama, que si fue el PRM. Oye, el comentario tan estúpido que hace Roberto Cavada, porque para mí es un comentario estúpido. Porque tú sabes que cada presidente tiene rendición de cuenta. No me venga con eso, que usted no sabe eso. Luis hizo su rendición de cuenta. Y ese es el vehículo, y ese es su vehículo personal. Lógico que va a ser con el dinero de él. No puede ser una pregunta tan estúpida y tan ridícula. Ay, hombre. Si ni siquiera el presidente tiene dos días. Ay, hombre. ¿Va a ser con qué dinero del pueblo lo va a comprar? ¿Quién lo va a cancelar a Cavada? No, que no tiene que cancelarlo. Pero lo dejen. Pero lo dejen a hacer. No, tiene que cancelarlo. En este gobierno... No, 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 no. Tenemos que velar por la libertad de expresión. Sí. Ajá. Y así como no querías respetarlo... Sí, pero si tiene... Pero es que dejarlo. No, no, si tiene alguna cosita en el gobierno hay que cancelarlo. No, no, no. Sí. Pero digo en el sentido... No, en el sentido que si no está ejerciendo... Él no tiene el cargo. No, no, no. Si no está ejerciendo... O sea que gente así no va a tener cargo. Si no está ejerciendo o publicidad innecesaria... No, no. ¡Claro que sí lo vamos a eliminar! La publicidad... Claro que sí. Neto, no diga así, Neto. Publicidad innecesaria, claro que sí. Neto, no diga así. Porque Roberto Cavada tiene sus ratings y la publicidad, como dijo Luis... Y es del PDD. Pero que escucha y guíate del mensaje de Luis, Neto. El mensaje de Luis lo dice, claro, ayer. Es un gobierno para todos. Pero primero lo mío. Yo le saqué un expedientico a Cavada. ¡Eh, eh, eh! Un expedientico a Cavada. Yo quiero... Un saludo al ingeniero y agrónimo Hipólito Mejín a su familia. Sí, su familia. Estamos activos con el papá. Yo quiero que me presenten ahí el vehículo que entró Danilo Medina en el 2012. Y quiero ver qué pregunta... Quiero saber si Roberto Cavada hizo la misma pregunta que hizo de Luis Gavirader. Porque ese vehículo que entró Danilo Medina la primera vez que tomó posesión en el 2012. Fue un BMW L7. Tengo aquí, espérense. Tengo aquí el... En el 2012. 2012. Cuando él entró, el mismo recorrido que hizo Luis... Aquí está, ok. El mismo recorrido que hizo Luis lo hizo. ¿Qué pasa? El vehículo de Luis vale, para la persona, está valorado entre 60 a 70 mil dólares. 60 a 70 mil dólares, vale ese vehículo. Pero el vehículo de Danilo Medina en el momento del 2012, que fue creado, que se llama el Serie 7. Ese es un BMW Serie 7. Atención, José Luis, que ahí no habla nadie. Cavada, porque yo quiero que tú hagas la misma pregunta. ¿Quién le regaló al señor Danilo Medina, ex presidente, en el 2012, en el 2012, quién le regaló ese BMW Serie 7, que vale 100 mil dólares? ¿De verdad? Pregunta. Cavada. Guau, la comió. Servilleta para Genesis, por favor. Quiero que Cavada, este vehículo que ustedes ven ahí, fue el vehículo con el cual el presidente saliente, Danilo Medina, entró en el 2002. Y yo pregunto, en el 2012, yo pregunto, ¿Cavada hizo la misma pregunta? Porque el vehículo de Luis, tengo entendido que el dato que tengo, que vale entre 60 a 70 mil. Pero este vehículo cuesta entre 92 mil a 100 mil dólares. Y Luis viene de una familia de dinero, que todo el mundo sabe que son empresarios. Yo quiero que usted me diga, ¿Cómo Danilo compró ese vehículo? No estoy diciendo que lo compró mal habido. Pero, como ya Cavada hizo la pregunta, vamos a hacerle la pregunta también. A Robertillo Cavada. ¿Cómo el presidente Danilo Medina, en el 2012, tuvo ese vehículo, que ustedes ven ahí en pantalla, que ahora no vale tanto? Porque ahora tiene que estar un poco menos. Pero en ese tiempo. Pero en ese momento valía 100 mil dólares. Guau, de servilleta para Genesis. Quiero. La comió. Que me diga, Cavada. No, porque ahí no. Porque ustedes son de los periodistas que son excluyentes, que critican la cosa a quien a ustedes demás les conviene. Yo no sé cómo Luis consiguió eso. Ahora, si Luis en su entrega de patrimonio no lo incluyó o algo tendrá que explicarlo. Pero, yo supongo que no va a ser del gobierno porque entró ayer. Y ese es el vehículo propiedad de él. Primero, te la cogiste con la casa. Mandaba camarógrafo en la casa que Luis había comprado recientemente para vivir cerca del palacio. Comenzó con la casa. Que quién le compró esa casa. Que cómo lo que la... Comenzaste a llevar el camarógrafo para que la gente grabara... Intentar grabar dentro de la casa. Sin autorización. ¿Y cuál es la tarea que él tiene? ¿Cuál es la tarea? No, no. Porque él está para eso. ¿Tapa? No, está... No, es que él está para eso. ¿Ah, él te paga un país? Es para eso que está. Ahora, todavía le siguen pagando. Es para eso. No digo lo de pagando. No, yo no sé. Yo no puedo acusar a nadie de eso. Yo no tengo pruebas. Yo hablo en sentido... ¿Están pagando? Que él está para eso. Neto. Señores. Vamos a ir limpiando todas estas escorias. Porque Luis Abinader es un presidente joven, un presidente moderno, el cual no va a mirar el partido, pienso yo, como él se está manejando. Y va a dejar que todo el mundo hable como quiera. Claro, que tenga que hablar. Si usted cree que Luis Abinader hizo la cosa mal, fácil. Ya hay un ministerio público, ahora independiente. Ahí está Jenny Berenice, Miriam Germán. Que no coge esa. Van para allá. Jenny Berenice ha metido personas en uno de ellas. Que no coge eso. Son personas que están independientes. Esas dos damas que pusieron ahí. Que no es que yo se llamen a fulano, que me detuvieron ahora, que llamen a Berenice. Nada de eso. Como lo dijo el presidente. Usted se va a llevar simplemente de la ley del país y de la constitución de la República Dominicana. Que nadie le va a dar una llamada a usted para decir lo que tiene que hacer, ni el presidente. Yo espero, yo espero, y no tengo la de Leonel, pero me voy a ver si lo investigo. Con cuál vehículo de Leonel entró en el 2004. Porque vuelvo y digo, el vehículo que entra un presidente no es de patrimonio del Estado. Es patrimonio de las personas en particular que está entrando. Y ese es su vehículo y ahí se le pone. Ah, ¿y a mí no me traen café? ¿A mí no me traen café? Gracias, flaco. Sí, me va a traer café en una taza. Yo no lo huevo así y todo. Pero, señor Cavada, recuerde esto. Usted tiene que tener, usted a veces, o hace un comentario, o es por sonido, o porque usted se hace el loco. Tiene que ser porque usted se hace el loco. Porque sonido, yo supongo que usted lo necesita, ya que todos sabemos que usted tiene el noticiero más visto del país. No creo que sea por sonido. Ese comentario que usted hizo, comienza a buscar una auditoría a ese vehículo de Tesla que usted lo que quería era empañar el mensaje que en verdad quería llevar el presidente. Que era un vehículo eléctrico que ayudara al medio ambiente. Y usted, para buscarle la sombra y ponerle un pachecito, porque había que buscarle el pache, ¿tú sabes? Había que buscarle un pache. Señores. 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 Señores.